Las dos cosas, Querétaro reculó o es que adelantó a Líneas Santos, bueno si hay que darle mérito a Santos que está tratando de meterse al partido, aquí está el tiro, que reacción de Volpi, pero que reacción, el balón iba ahí pegado al poste y alcanza con el balotazo para mandar a tiro de esquina. Una estupenda tajada por puros reflejos por parte de Volpi, el cabecita ya no tenía mucho ángulo, pero saca un disparo complicado. Impresionante, aquí está Lozano, otro servicio, quedó corto Volpi, el balón se estrella en el poste. Alcanza a rozarla desde mi punto de vista. Adrenalina, Domingos 10 PM, participa en Imagen Televisión.